Algo que ya... ...a poco más... ...a poco de la... ...lo que pusimos en este libro... ...no puedo decirlo... ...no puedo decirlo... ...no, es más algo así... ...porque... ...este primer libro... ...digo... ...no te cuento... ...como me hagas a esto... ...en... 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 ...en este primer libro... ...yo he tenido... ...palpar la experiencia... ...que ha tenido... ...con mi confianza... ...en la vida de... ...en el camino del Señor... ...muy poco he hablado... ...el público de esto... ...eh... ...que somos juntos... ...muy poco he hablado de... ...estos... ...es lugares... ...cripeando... ...eh... ...he sentido desde el comienzo... ...desde que yo conocí... ...del Señor... ...he sentido... ...de...